Cuando estés muy lejos y no puedas regresar Al cerrar los ojos sentirás Dentro del corazón Que a tu lado estoy Cuando la distancia no te deje ver el sol Cuando ya no sepas dónde estás Yo guardaré un lugar Para dejar atrás Tu soledad Y por ti mi amor Me juego la vida Por estar aquí bien juntitos los dos Yo conseguiré todo lo que me pidas Para conquistar tu corazón Cuando pase el tiempo y se termine la ilusión Nunca te abandones al dolor Siempre habrá una canción Para poder cantar Juntos tú y yo Y por ti mi amor Me juego la vida Por estar aquí bien juntitos los dos Yo conseguiré todo lo que me pidas Para conquistar tu corazón Y por ti mi amor Me juego la vida Por estar aquí bien juntitos los dos Yo conseguiré todo lo que me pidas Para conquistar tu corazón Desde lejos Desde lejos te llegará mi voz Y por ti mi amor Yo conseguiré todo lo que me pidas Yo conseguiré todo lo que me pidas Para conquistar tu corazón Para conquistar tu corazón Para conquistar tu corazón